Esta actividad, para que lo sepan, es una actividad relacionada con la actividad física. Es muy importante, desde edades muy tempranas, para poder identificar algunos factores y no enfermarse en la etapa adulta. Aquí es donde debemos comenzar, en esta edad, para que ustedes se entiendan, que también debemos enseñar a sus papás a tener buena actividad física y también a tener una alimentación correcta. Hay que recordar que tener una alimentación incorrecta, además el ejercicio, son factores de riesgo muy importantes para enfermarse, para no tener un desarrollo adecuado, para presentar problemas de obesidad, de sobrepeso, inclusive hasta de protección, por una mala alimentación, por una falta de actividad física también, que no nos permite tener un estilo de vida muy saludable. Esperemos que esto nos quede grabado para, de día a día, estar realizando estas actividades y que no sea un solo día al año, ni conmemorado sea el año, sino que sea todos los días del año, los 365 días del año, estar moviéndonos. Estamos diseñados, cada uno de nosotros, para movernos, para realizar actividad física. Y creo que es el momento para comenzar. Bien, el principio, y ahorita nos vamos a mover con el asturador que tenemos. Va a ser una actividad muy buena y de mucha alegría. Y por mi parte, muchas gracias y que sea un éxito todo esto.